Hola que tal mis amigos, que tal, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Backstage, tenemos una invitada súper especial, nos hemos salido un poquito de la temática de traer artistas y hoy queremos invitar a un talento, un talento de belleza, talento de las pasarelas, una futura top model vamos a decirlo aquí desde ya, una futura top model y nos acompaña el día de hoy una espectacular niña, muy hermosa aquí en Backstage, bueno pero vamos a dejar que ella se presente, hola, buenos días Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, mi nombre es Dana Valentina Rojano Montero Bueno, ella es una niña que se ha destacado en el mundo del modelaje, está en sus primeros inicios ya ha participado en diferentes eventos de pasarela y bueno y también nos acompaña su calidad madre la señora Milades, que ya más adelante nos estará hablando sobre cómo se destaca esta niña en su hogar y también en ese mundo del modelaje ella está en esos momentos preparándose porque va a participar en un certamen o en un concurso en la ciudad de Pereira pero Dana, cuéntanos de qué se trata ese concurso en este mes de septiembre que se acerca En el mes de septiembre iré a representar del norte de Santander en la ciudad de Pereira Bueno, ella está en una agencia, una agencia de modelaje donde apoya a esas semillas, esos futuros del modelaje y bueno, queremos que ustedes a través de las redes sociales la apoyen y sigan todos sus eventos Es una representante la que nos va a representar a Norte de Santander en la ciudad de Pereira Bueno, Dana, aparte del modelaje, ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿Qué hobby te gusta? Otra cosa que me gusta es patinaje de carreras y también bailar Bueno, sí, te gusta el patinaje, participas en un club de patinaje de competencia, ¿no? Sí, señor ¿Podemos decir el nombre del club? El club se llama Rolkis, el núcleo Ah, bueno, Rolkis, el núcleo, ¿no? De aquí del norte de Santander, ¿verdad? No, señor, en la vereda donde yo vivo Oh, bueno, pero sí, es del norte de Santander, de aquí del departamento Bueno, ella aparte de ser modelo, practica este deporte como es el patinaje ¿Qué otro deporte te gusta practicar o qué otro hobby te gusta hacer? De vez en cuando jugar fútbol ¿Sí, te gusta mucho el fútbol? Sí, sí ¿Qué jugador admiras de la selección? Lionel Messi Ah, bueno, Messi, ¿no? Ah, bueno, no es de la selección, pero es de la selección argentina, ¿no? Sí, sí Bueno, es muy importante que los niños se incentiven y se motiven a hacer sus sueños realidad ¿Cómo, por qué te gusta tanto el modelaje? ¿Qué te motivó a seguir este mundo del modelaje? Desde muy pequeña me gustó y de esto comenzó desde que yo concursé en un almacén de ropa Modelé para poder esto, ganar, para poder modelar ropa de una colección No gané, pero eso me dio más fuerza para poder seguir adelante Sí, claro, o sea, no participó, no ganó, pero eso la ayudó, la impulsó más a seguir ese mundo del modelaje, ¿no? Eh, Dana, cuéntanos, tú me dices que viene de un corregimiento, de una vereda, cuéntanos, ¿de dónde exactamente tú vienes? Vengo de la vereda Núcleo, corregimiento Buena Esperanza Eso es acerca, eso es de aquí en Puerto Santander, ¿verdad? Sí, sí Ah, bueno, entonces, una niña muy austrovertida, aparte le gusta el fútbol, seguidora de Messi, le gusta el modelaje Y ha participado en grandes escenarios, ¿no? Y bueno, y va a participar en grandes escenarios porque nos va a representar en Pereira, al norte de Santander Quien quita que más adelante tengamos una futura top model, ¿no? Nos estará representando en Pereira, pero estará en los grandes escenarios de Italia, de Milán Modelando ropa de grandes marcas, ¿no? Pero, eh, Dana no viene sola, ¿no? Ella viene con su progenitora, la señora Milares Eh, pasémosle el micrófono a tu mamita para que ella nos salude en esta mañana especial Señora Milares, muy buenos días Muy buenos días, gracias por la invitación, o sea, por la oportunidad que dan a mi hija en este medio de comunicación, el espacio que le brinda Bueno, para eso estamos, ¿no? En nuestro medio de comunicación digital es para eso, para apoyar a los grandes y medianos y pequeños talentos, ¿no? Y esta es una niña que tiene un talento arrollador, aparte de le gustarle el patinaje Le gustarle el fútbol Le gusta estar representando el modelaje Señora Milares, cuéntanos, ¿cómo descubrió usted que a la niña le gustaba el modelaje? ¿O usted con su esposo? Pues, desde muy niña ella mostró todo el interés por el modelaje, por sentirse bonita, por el maquillaje, por la ropa Entonces, se presentó una oportunidad en un almacén para una colección donde participaban y si ganaban, entonces serían modelos de una colección Pues, en ese certamen no ganó, en ese evento, pero gracias a eso nos impulsó apoyarla y verla hoy en día Como está, como ha regresado y en su agencia le ha ido muy bien, allá se ha preparado excelente y gracias a Dios, pues, esperamos que le sea yendo bien Y usted como padre o como representante, ¿cómo es ella? Buena estudiante, como hija, ¿cómo es ella en el lugar? Excelente, excelente, ella es una niña muy juiciosa, muy educada, muy disciplinada, buena estudiante ¿Ella es hija única o tiene otro hermano? Ella es hija única Ah, bueno, tiene la gran ventaja que es hija única, ¿no? Tiene un solo apoyo, menos gastos, ¿no? Como dicen por ahí ¿Y cómo recibió el apoyo del padre de Dana del modelaje? Pues, el papá fue muy orgulloso de su hija, es el apoyo incondicional de ella, para todo, en todo sentido El apoyo, pues, de la compañía y de estar siempre con ella en todo evento que la invite o que esté, yo siempre estoy con ella, ¿no? Que la dejo sola Sí, claro, es lo importante, ¿no? Y dice por ahí, hay un texto bíblico que dice que los hijos son como saetas Saetas son flechas y entre más usted más fuerte los lancen, más lejos llega, ¿no? Eso es lo importante, que apoyemos a los niños en todo lo que les guste El fútbol, el tenis, la música, el baile Hay que apoyarlos en todo a los niños, ¿no? Porque ellos son, dice un amigo, dijo una vez un amigo, no es el futuro, son el presente de un país, ¿no? Bueno, señora Miley, usted le maneja las redes sociales a ella, me imagino ¿Cuáles son las redes sociales para que la gente la apoye? Sí, señor, ella tiene sus redes sociales, en Facebook aparece como Dana Rojano, en Instagram como Dana Rojano y en TikTok como Dana Rojano Moet Yo soy la que le manejo las redes, ya que ella es menor de edad y esto es, bueno, que tiene mucha responsabilidad Correcto Yo soy la que me encargo del manejo de la red de Dana Ah, bueno, ahí está, miren, así como debe ser, ¿no? La responsabilidad ante todo Y ella, la señora Milades, es la que maneja todas sus redes sociales a Dana Bueno, señora Milades, ha sido un gusto para nosotros haberla invitado y gracias por aceptar la invitación Y también tener ese tiempo de trasladarse hasta aquí Y bueno, por aquí, bienvenido y aquel apoyo incondicional para esta niña La futura, como dije, se van a acordar de mí, dentro de 10, 20 años, la futura top model O qué tal, ¿quién quita, no? La futura señorita representante de Nota Santander en el concurso nacional de belleza, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se imagina algún día que sucede eso? Claro, yo siempre pienso que mi hija va a llegar muy lejos Y me imagino, siendo una gran profesional en lo que hace Reina representante del departamento, ¿por qué no llegan tan lejos en su universo? ¿Por qué no? Hay que pensar en grande ¿Cómo hacen ustedes para cuando necesitan hacer esos eventos fuera de Norte de Santander? O sea, me refiero con recursos De pronto, si usted, alguna persona que quiera apoyarla Algún patrocinante para que ella siga avanzando en su carrera como modelo Pues hasta el momento, el patrocinante de ella ha sido el papá, nosotros, el sacrificio Pero no tiene apoyo de nadie Pues si alguien está interesado en apoyar a Adana Pues ahí está en la red social, se pueden comunicar conmigo Para brindarle cualquier apoyo, va a ser bienvenido Bueno, así es, así que ya lo saben, un amigo, un empresario que quiere apoyar Y quiere aportar su granito de reina para que ella, cuando tenga que hacer algunos eventos O participar en un bus lejos de Norte de Santander, en otras regiones Bueno, ahí está el apoyo para ella Ahí está su mamita, ella es la señora Miladis Ella es la representante, la que le maneja las redes sociales A Adana, bueno, finalicemos con Adana Y preguntémosle Si tú tuvieras la oportunidad de elegir Entre el deporte y el modelaje ¿Con cuál te quedarías? Me quedaría con el modelaje ¿Te gusta mucho el modelaje? Es tu pasión Sí, sí Y cuando ya estés con la mayoría, ya me imagino que seguirás Esa va a ser tu carrera, ¿no? El modelaje, ¿no? Sí Bueno, ahí estaba hoy una hermosa, un talento Aquí del Norte de Santander Ella es Dana Para apoyarla, ¿no? Para que ustedes la apoyen Ella nos va a representar en Pereira En un concurso de modelaje espectacular Así que si usted la quiere apoyar Ahí están las redes sociales Manejada por la mamita de Dana Bueno, Dana Ya para terminar Muchísimas gracias por aceptar la invitación También a la mamita Por aceptar la invitación Sacar un poquito de su tiempo Y venir aquí Esto es una gran plataforma Para que te conozcan Para que te des a conocer Algún mensaje que le quieras dar a esos niños Que de pronto Nos ven a través de las redes sociales En Facebook O a tus amiguitos Que luchen por los sueños Que si se caen Que se levantan Que se levanten Y la mirada al frente Eso Bueno, ya saben Y que se porten bien Y que le hagan caso a la mamá ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias Dana Pasemos el micrófono La mamita ya Señora Milades La verdad Muchísimas gracias Muy agradecido Tuvimos el contacto Con el señor Juan Castillón Ella nos habló Que tenía una amiga Que tenía una niña Que estaba inconsciente En el modelaje Bueno, estamos Apoyándola A través de nuestras redes sociales Algo que nos quiera ya Decir Señora Milades Pues agradecerles De todo corazón Agradecerles Por la oportunidad Que le están brindando a Dana Que la gente la conozca Que la gente sepa Lo que hacen Que si a alguien Le interesa el perfil De Dana Para modelar Cualquier ropa Marca Está disponible Nos contacten En nuestras redes sociales Bueno, y denos Un número telefónico De pronto A alguna persona Que sea interesada En algún concurso infantil O algún modelaje Infantil Que quieran Impulsar a Dana Bueno, el número Donde pueden contactar Es 312 476 3777 Bueno, ahí van a aparecer A nuestro general De caracteres En las redes sociales De Dana Y también El número Para que la pongan Muchísimas gracias Señora Milades Por aceptar la invitación Un día lluvioso ¿No? Pero eso Eso Es No es En barrera Para que Lleven Un impulso A su hija Y llegue A lo más alto ¿No? La verdad Muchísimas gracias Señora Milades A Dana Por aceptar La invitación ¿Algo más Que quieras decir Dana? Muchas gracias Por su invitación Y Dios los bendiga Y saludito El papá también ¿No? Bueno Mis amigos En este día Súper especial Un día Bastante Sabroso Un frío Aquí sobre la capital Norte Santanderiana Hoy tuvimos Un programa Súper especial ¿No? Un programa Donde Hay un derroche De talento Miren Una futura Top model O como vuelvo Y lo repito Una futura Representante De Norte Santander En un concurso Nacional de belleza Así que bueno Mis amigos Y bueno Todas Dicen por ahí Que la suerte Para mediocres Éxitos Bendiciones En tu nuevo Participación Allá En Pereira Gracias Bueno mis amigos Muchísimas gracias Por estar usted Siempre presente Cada semana Aquí En Bar Hoy Con una Súper invitadísima Una Niña De 12 años Bueno Y no les pregunté ¿No? Tú eres de aquí De Norte Santander Él nacido Aquí En Norte Santander ¿No? Sí señor Ah bueno Entonces Muchísimas gracias Una niña Aquí En Norte Santander Hay que apoyar Usted amigo Que quiera De pronto Ayudar A esa familia Para Algún Ayuda Que le quieran Dar Para que ella Vaya A sus eventos A sus pasarelos Como dijo La mamita Que esté interesada En el perfil De Dana Que la quieran Invitar En algún Concurso De belleza O modelaje Ahí está Las redes sociales De ella Bueno mis amigos Muchísimas gracias Por estar ahí Siempre A través De Bar Este Ha sido todo Por hoy Y muchísimas gracias Por estar siempre Ahí con Bar Este Chao Chao Chau 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 Chau